saludos vamos a intentar hacer que un guardián sea amistoso para ello necesitamos un guardián cambiante ya que un guardián deteriorado moriría en el proceso a ver pero un poco tenemos la idea vale se paraliza electrocutado está electrocutado y paralizado y ahora está hipnotizado hola hola yuhuu hola es un guardián amistoso totalmente amistoso aunque esto solo sirve para distraerlo por si se os han roto las armas pero si comenzáis a atacarlo hola que recuerda sus obligaciones de matarnos que 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 y entonces si habéis hecho esto no le debéis atacar bueno si os ha gustado el vídeo dadle like y suscribíos y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si me necesitas silva no 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 no